porque dos iraníes fueron detenidos con cuatro pasaportes falsos. Una pareja de iraníes detenidos por ingresar al país con falsos pasaportes israelíes fue trasladada esta mañana a Comodoro Pi en medio de un fuerte operativo de seguridad. Esto fue noticia durante todo el fin de semana. Allí quedaron a disposición del juez federal Luis Rodríguez y también del fiscal de esta causa que es Jorge Di Lelo. El gobierno quiere expulsar de la Argentina a esta pareja que tenía en su poder cuatro pasaportes falsos, dos de los cuales los usaron para salir de España y los otros dos para ingresar al país. El gobierno argentino no le echa la culpa a migraciones, dice que puede haber una falla humana o algún otro factor que haya posibilitado este ingreso. Mientras tanto el embajador de Israel advirtió que los iraníes con pasaportes falsos podrían tener vínculos con el terrorismo. Esto lo dijo Ilan Stulman. Consideró que el arribo de la pareja persa al país podría estar ligada con el acto en conmemoración del atentado a la sede diplomática. ¿Y por qué dijo justamente esto? Porque todo está bajo análisis, ya que se trata de un tema muy sensible. Lo que hay que evaluar es si el sistema de detección funcionó cuando ingresaron al país. Porque hubo una falla humana, dijeron desde el gobierno nacional, que fue la de un inspector de migraciones que no entendió que debía llamar a la policía y detener a los iraníes con pasaportes falsos cuando ingresaron justamente al país. Mientras tanto, esta pareja ha sido ya trasladada a Comodoro Pi, donde son indagados por el juez Luis Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!